Le damos la bienvenida a nuestro invitado de honor hoy que nos alegra siempre mucho tenerlo aquí porque transmite muchísimo y es una persona de verdad que no para, tiene un conocimiento de todo tipo porque él triunfó también con el tenis, un gran profesional, también en su etapa con el vino que también nos transmitía muchísimo y bueno, hacia el mundo empresarial, bueno, Pancho Campo de verdad, bienvenido una vez más a este estudio de televisión que tú sabes que siempre es bienvenido está ya como tu casa, que no se falta que yo te invite, tú ya cuando tengas algo que mostrar yo siempre te traigo cosas buenas e interesantes sí que es verdad, Pancho, de verdad que no para, siempre estás a la mesa que estabas muy liado también con los chicos sí, porque bueno, mi día a día, mis dos empresas, una es la de mi familia que es la Universidad Americana de Marbella que está afiliada a la Universidad de Broward, que es la segunda más grande de Florida y este año hemos tenido un grupo de casi 80 alumnos americanos que han venido aquí a estudiar durante dos años porque lo que quieren es jugar al fútbol y entrenar al máximo nivel en Estados Unidos el fútbol ahora está muy de moda y consideran que el mejor fútbol es el español pero al mismo tiempo quieren seguir estudiando porque tú no sabes si vas a tener una lesión si a lo mejor no te fichan equipo, no das la talla pues lo bueno que tiene el sistema universitario americano que te ofrece la oportunidad de practicar tu deporte sin descuidar tus estudios, cosa que en Europa todavía pues está muy en pañales, ¿no? aquí si quieres ser deportista, bueno en mi caso yo fui tenista y tuve que dejar de estudiar y le pasa pues a la gran mayoría de los chavales jóvenes, ¿no? es la ventaja que tiene nuestra universidad, la Universidad de mi familia, que puedes estudiar y compaginar tus estudios y luego sacarte un título americano, ¿no? totalmente homologado en Estados Unidos y bueno Pancho, ¿de dónde sacas el tiempo además para escribir? porque aquí tengo el libro que ha escrito Pancho Campo, Inspírate y que bueno pues yo he estado mirando cosillas en internet y parece bueno pues un libro muy interesante para tener todo el mundo porque ahí todo el mundo nos cuesta mucho superarnos y el que diga, bueno pues yo lo tengo todo fácil y tal pues no es de creer, ¿no? porque toda la vida, todo cuesta y hay etapas mejores, peores Pancho, ¿de dónde has sacado primero el tiempo para escribir este libro? bueno porque con lo ocupado que estás son 35 años de experiencia plasmados en ese libro porque yo cuando jugaba al tenis mi gran problema era que me costaba muchísimo controlar los nervios de hecho no llegué más lejos porque el estrés me podía y me prometí un día que iba a trabajar en esto y me di cuenta cuando empecé a trabajar como capitán del equipo olímpico de Chile en la Copa Davis que el 80% del tenis y de cualquier deporte de élite es la cabeza o sea tú miras hoy en día a Nadal, a Federer, a Djokovic y todos son altos, fuertes, rápidos todos juegan muy bien la diferencia entre uno y otro es la confianza y la capacidad de controlar emociones estrés, vivir en hoteles, comer en restaurantes entonces yo durante esos 35 años que he tenido la gran suerte y el honor de trabajar con gente pues como tenistas de élite Agassi, Tomás Carbonell aquí en España el equipo de Copa Davis, el equipo olímpico chileno y luego pues también he trabajado con gente como el vicepresidente Gor como Kofi Annan, artistas como Enrique Iglesias yo aparte de trabajar con ellos siempre les hacía un pequeño cuestionario me hacía unas preguntas de cómo manejaban ellos las situaciones difíciles cómo manejaban el estrés, cómo se ponían delante de una audiencia de 30.000 personas y que los nervios pues no arruinaran su actuación y todas esas conclusiones las he plasmado en este libro que se llama Inspírate claro que nos puede servir de reflexión porque seguro que muchos nos vemos reflejado en las cosas que las preguntas que tú le has hecho a otro y que bueno pues nosotros mismos no lo hacemos sí porque yo lo he escrito de forma de que todo lo que a mí me ha inspirado gente como el vicepresidente Gor o sobre todo como Agassi o Emilio Sánchez Vicario yo eso lo traduzco al día a día de cada persona en su casa, en la empresa sobre todo en el colegio esta es una conferencia que le hemos dado mucho en colegios porque los chavales hay muchísimos que son muy buenos estudiantes pero luego hacen resultados muy malos porque es que ahora que viene la selectividad por ejemplo los nervios les pueden y se quedan en blanco se olvidan de todo lo que han estudiado entonces esto es todo esto que ha aprendido esta gente famosa digerido y puesto en lenguaje muy sencillo muy fácil de entender para que todo el mundo lo entienda bueno este día todavía no tenemos el privilegio de mostrarlo pero todavía no ha salido sale el día 5 de mayo gracias a Dios la editorial es muy potente bueno cuéntanos quién te la ha editado porque también hay que mencionar es la editorial Aguilar que es propiedad de una multinacional americana que se llama Penguin Random House y el día 5 sale a la venta pues en más de 100 países en todos los países de habla hispana va a empezar y dependiendo de cómo vayan las ventas pues lo vamos a traducir al inglés también pero son casi 100 países el corte inglés, la cenac, amazon.com, google y la mayoría de las tiendas importantes del libro una gran tirada que tenemos que hablar también del prólogo que cuéntanos tú mismo quién te lo ha hecho porque bueno es un turista el prólogo es Manolo Santana que me conoce desde hace 30 años yo fui alumno de él cuando tenía 17 años luego él me pidió un favor que tenía un chaval de aquí de Andalucía con mucho talento yo en aquella época trabajaba en la academia de Boletieri que es la más grande del mundo y conseguí que le dieran una beca a este chico y desde aquel entonces hemos mantenido una relación ahora todos nuestros alumnos de la universidad van a entrenar la preparación física jugar al tenis o utilizar las pistas de pádel en el club de Manolo y claro cuando yo le dije si me haría el gran favor de escribir un prólogo vamos no tardó ni 5 segundos en responderme al email y también tengo que dar las gracias a más gente que me ha apoyado Sergio Oscariolo el seleccionador nacional de baloncesto ha hecho una dedicatoria muy bonita Juan Verde que ahora mismo está llevando la campaña de Hillary Clinton también me ha dedicado unas palabras muy simpáticas Frank de la Jungla que ha sido discípulo mío 28 años entonces hay mucha gente que ha creído en este proyecto y si ellos creen pues yo invito a la audiencia a que crean también y que además es por una buena causa porque parte de la recaudación del libro yo la voy a donar a la fundación que Sergio Oscariolo tiene Fundación César Oscariolo que lleva el nombre de su padre que ayuda a niños que han sufrido de cáncer entonces bueno, luego vamos a seguir hablando de Sergio Oscariolo porque hay otro proyecto que no para y Pancho pero bueno, me gustaría pues hablar un poquito más del libro quería preguntarte también si es un poquito tú lo defines como un poquito de autoestima estos libros de autoayuda ¿se podía ir en la línea de los libros de autoayuda? es un libro de autoayuda es un libro que lo que pretende es que cuando lo leas vas a encontrar cosas que son muy obvias pero que la mayoría de la gente yo les digo cuando doy mi conferencia les digo ponedos frente al espejo y aunque digáis pues todo lo que me ha contado Pancho yo ya lo sabía lo aplicas lo usas y lo que te doy es una especie de pauta ¿no? pautas que yo he visto que la utilizan pues grandes líderes como pueden ser Al Gore o directores de cine como Francis Ford Coppola y sobre todo los deportistas de élite lo que pretende es ayudarte a que tú lleves mejor el estrés y esto nace otra razón por la cual me decidí a escribir el libro hoy en día el estrés es la principal causa de muerte de todos los países civilizados o sea en Estados Unidos y en Europa la gente muere por estrés pero es quizás la única cosa que nadie te enseña ni en el colegio ni en la universidad no hay una asignatura donde te enseñen a manejar el nerviosismo el estrés rendir cuando las cosas se te ponen difíciles mi hija fue víctima del bullying en el colegio se pone muy nerviosa antes de los exámenes y ahí pensé yo esto todo esto que yo he trabajado con tenistas tengo que ser capaz de transmitírselo empezando por mi hija pero también a la gente de la calle y es precisamente porque ni en la universidad ni en el colegio hay una asignatura donde te enseñan a manejar los momentos difíciles y con la crisis económica que ha pasado España ha habido muchísima gente que lo ha pasado muy mal y que dentro básicamente lo que dice el libro es que dentro de lo mal que estás siempre hay formas de buscar momentos que te puedan hacer feliz y que te puedan inspirar a salir adelante fíjate tú que hay personas que llegan hasta a suicidarse porque ven las cosas tan negras tan oscuras no le ven una salida y bueno pues de silen de incluso terminar con su vida mira yo te cuento una anécdota muy bonita cuando yo di esta conferencia lo hice porque mi sobrino que trabajaba conmigo tuvo cáncer tuvo el mismo cáncer que tuvo Lance Armstrong el ciclista entonces yo hice una promesa que si él se curaba yo iba a hacer conferencias para recaudar fondos y la fundación de Sergio Escariol es la que me pareció más en línea con mi forma de pensar en esa conferencia había un matrimonio donde la señora tenía 72 años y un cáncer de pecho y ella había dicho que a su edad ya no quería luchar más que no quería ir a quimioterapia que no quería ir a radioterapia que ella prefería acabar sus días tranquila en su casa pero no luchar y el marido la convenció de que fuera a la conferencia cuando terminó la conferencia me vino a ver y me dice oye tú tienes publicado un libro de esto yo simplemente doy la conferencia y no tengo nada me dice sabes que yo te voy a ayudar me dice me pasó una tarjeta y era de la agencia editorial en Barcelona que luego consiguió que me publicaran el libro y la razón fue porque me dijo yo no sé qué has hecho me dice pero mi mujer me ha pedido que vayamos al hospital la semana que viene que quiere empezar a curarse entonces claro ese es el tipo de gente a la cual nosotros pretendemos inspirar yo no soy psicólogo ni sé que querer es poder ¿no? es importante es querer cuando uno quiere uno puede y con un poco de ayuda yo veo gente por ejemplo con la crisis económica que se queja es que mi marido el pobre como no tiene trabajo llevamos 4 o 5 meses que no salimos ni a tomar un café pero es que aunque no tengas un duro dar una vuelta cogidos a la mano por el paseo de San Pedro por la playa de Marbella no hace falta gastarte ni un duro o si tienes ahí dos euritos pues te tomas una Coca-Cola o te tomas un café y simplemente ese decir voy a salir de este hoyo en el que me he metido y voy a ir a dar una vuelta es el primer paso y es lo que yo explico ahí sí que es verdad pero necesita uno esa ayuda esa pequeñita ayuda que tenga ese empujoncito ese pequeño empujón para salir para arrancar pero acuérdate que nadie te puede empujar mejor que tú mismo tú siempre puedes tener gente empujándote pero si tú no te quieres empujar a ti mismo no hacen nada no hacen nada y ahí bueno hay gente que hemos comentado de cuando el estreno que decimos muchas veces que habla de los niños y es verdad que este libro también puede ser para los padres para también ayudar a los hijos que andan muy estresados como has dicho antes que pasan muchas horas en el ordenador que se estresan bueno yo he visto niñas pequeñas de un año y medio de estar estresada y de buenas a primeras una niña que es un cielo y de buenas a primeras tirarlo todo sabe todo lo que se encuentra hace bum y tirarlo todo porque estaba estresada y fíjate que los padres muchas veces pues no sabemos cómo guiar a estos niños decir qué hago para que mi hijo no esté estresado efectivamente una de las motivaciones para escribir el libro también fue lo que le pasó a mi hija en el colegio y ayer estaba escuchando en televisión que el problema del bullying ha incrementado muchísimo y que dos de cada tres chavales que van a ir al colegio en algún momento de su etapa escolar han sufrido bullying a mí me parece totalmente inaceptable y es la principal causa de suicidios en chavales jóvenes y luego de problemas por ejemplo mi hija estuvo durante casi dos años nosotros fue culpa nuestra también porque no le dimos la importancia que se merecía y aunque ahora está bien hemos tardado tres o cuatro años en que esto las aguas vuelvan a su cauce bueno por lo menos han vuelto a su cauce yo creo que sí yo creo que sí han vuelto a su cauce pero claro hay demasiados niños que no saben manejar o el estrés de la sociedad de hoy en día o cosas como el bullying realmente es un libro que nos hace reflexionar de muchas etapas de la vida misma y que bueno pues lo podremos encontrar también por internet y en marbella también me imagino en marbella a partir del miércoles están en el corte inglés están en la FNAC pero si lo quieres también lo puedes comprar en kindle que te lo puedes bajar en el ipad en amazon.es pues te deseamos muchísimo éxito con tu libro no sé si ya estás pensando en una segunda parte en otro libro no vamos a ver cómo va la primera bueno y ahora tenemos también que hacer hincapié en lo próximo que va a ser Pancho Campos que también es un proyecto bueno realmente y es un primer congreso no sé si se va a hacer cuéntanos de este proyecto tenemos aquí no es un congreso es un homenaje bueno aquí tenemos que nos has traído vamos a dejar un poquito el libro que me ha encantado de verdad Pancho enhorabuena te lo dejamos ahí te lo tienes que llevar y vamos a hablar de este homenaje hombre yo creo que el mejor embajador que tiene Marbella y yo una de las personas que no siendo español más ayudado al deporte español ha sido Sergio Escariolo o sea medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres tres medallas de oro en el Eurobasket y además él vive en Marbella adora Marbella sus hijos se crían aquí es un embajador fantástico y yo creo que ya iba siendo hora de que alguien le hiciera un pequeño homenaje pero a mí los homenajes no me gusta hacerlo en forma de escenas de gala o por ejemplo el CIC yo sé que le va a hacer entrega de la estrella en el paseo de la fama lo cual me parece fantástico pero un tío como Escariolo hay que ponerlo cerca de la gente del pueblo de los niños entonces lo que le hemos pedido es que él dé una conferencia donde explique cómo trabaja con Gasol cómo ha trabajado con Garbajosa cómo ha trabajado con Ricky Rubio qué hacían en los momentos de la derrota en los momentos de la victoria cómo manejaba los egos y todo eso con material audiovisual muy bueno y único porque hasta ahora no lo ha visto nadie más que los jugadores de la selección nacional entonces esto es el día 24 de mayo en el Palacio de Congresos y lo hacemos también con una doble finalidad aparte de hacerle un homenaje a Sergio es ayudarle a recaudar fondos para su fundación como he dicho antes que ayuda a niños que sufren de cáncer y ahí esperamos que el pueblo de Marbella se vuelque la contribución que pedimos es muy pequeña o sea son 5 euros los niños 10 euros los adultos y podrán disfrutar con la entrada ¿no? con la entrada pero eso todo va y bueno ¿qué incluye la entrada? en la conferencia hay una zona de expositores donde ellos pueden disfrutar de degustar diferentes productos de los patrocinadores y aprender de Sergio Escariolo o sea Sergio esta conferencia se la piden en muchas partes cobra bastante dinero por darla pues aquí simplemente lo que te está pidiendo es que le ayudes a su fundación que bien o sea que es un proceso casi simbólico es casi simbólico y habrá muchos está cada uno bueno también yo creo que vamos a tener unos entre 15 y 20 stands de diferentes empresas de diferentes ámbitos de restauración de vinos de coches de diferentes ámbitos empresariales de Marbella que bien bueno pues la verdad es que cuando se vaya aproximando porque como has dicho es un solo día ¿no? es un solo día el día 24 a partir de las 7 y media de la tarde yo creo que es una ocasión única porque ya te digo o sea nosotros nos están pidiendo conferencias con gente como escariolo y pagan mucho dinero es muy interesante pues la verdad que va a ser bueno muy importante también para Marbella ¿no? tener a Sergio Escarillo dando una conferencia de sus propias experiencias también y que eso es maravilloso ya nos lo va desglosando según para tenerlo informado a nuestros telespectadores y por si se incorpora a alguien que no lo conocía de este acto que va a tener lugar pues ya lo informamos ¿no Pancho? tú sabes que aquí es tu casa cuando tú quieras te lo dije al principio y te lo sigo manteniendo muchísimas gracias enhorabuena por todo lo que hace que son cosas muy importantes para Marbella y tanto como tu libro como este proyecto que es el evento homenaje seguro que también va a ser exitoso como todo lo que tocas que todo lo que toca Pancho Campo es exitoso muchas gracias por venir y por dedicarnos parte de tu tiempo y estaremos siempre pendientes de seguirte todo lo que hagas gracias gracias vamos a hacer una pausa nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos